Señores, Araceli, la madre de Luis, nunca estuvo inválida, nunca tuvo un problema para caminar, ella estaba absolutamente sana y es importante que ahora el tío se entere dónde está su cuadro, ¿verdad? Pero por favor, te lo imploro. Y dónde están las cosas que han desaparecido. Necesito que aparezca un cuadro, por favor. Sí, sí, ya lo sabemos. Muy bien. ¿El padre de este chico a qué se dedicaba? Mira, mi esposo era un sinvergüenza. Mi esposo estafó a mucha gente. Con razón. Espéreme tantito. Le robó dinero a mucha gente, estafó, vendió terrenos, todo. O sea, una fichita me dejó hace muchos años. Y lamentablemente este está siguiendo los pasos. Los pasos de mi marido. ¿Qué cosas te llevó a tu casa para vender? Ahora caigo en muchas cosas porque en la casa tengo relojes que no sé de qué procedencia. Él dice que los va a subastar en el Internet. En la casa tengo ropa muy fina, que no sé de dónde salió. Muy bien. A ver, Luis, ¿de dónde salió? A ver, esa ropa y esos relojes fueron porque, en efecto, está bien. Yo los tomé de la casa de Fernando. ¿Por qué? Te digo. Porque aquí el muchachito me quedó a deber mucho dinero. No, 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 no. Esto es un caradura. Eso es robar. Eso es robar. No, no, no. Eso es robar. Es tomar lo que me... De hombre a hombre, eso no se trata. De hombre a hombre, así no se trata. Es tomar lo que me pertenece. No. Claro. A ver, aquí... Eso es de su tío, no de él. Pero, a ver, no me quiere pagar lo que me debía. Yo le presté muchísimo dinero. A ver, enséñame qué pruebas tienes. No, es de palabra, o sea, de amigos. No, por favor, pues. De amigos. De palabra. Claro. De palabra, si tu palabra no sirve nada, hermano. A ver, yo... A ver, ¿qué otra mentira va a sacar este? A ver, yo, principal y primordialmente a todos, desde lo más profundo de mi corazón, o sea, puedes sentir incluso que mi corazón está latiendo. Bueno, si uno la tiene, te haría muerto, pero... O sea, bonito en el sentido de que... Perdón. Quiero... O sea, pido perdón a todos por lo que me haces. Ay, por favor. Pero todo es... No sientes nada, lo que dices. Oye, oye, no, no, a mí me estás diciendo que me esperé. ¿A mí? Todo esto que pasó fue porque... Te voy a decir una cosa, niño. Te metiste y fuiste muy lejos porque meterte con la Sagrada Virgencita y hacer esas cosas, robar, hubiera preferido una estampa, algún dije algo, pero meterte con esto y robarle a esta gente. La vas a pagar muy caras, cabrón. Muy caras. Pero ya, o sea, no es tan open mind ser tan devoto. No, 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 no. No me vengas con eso. No, 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 es en serio, no lo voy a resistir, le voy a atar a un pa... Están buscando que te dé un silleteazo en la cabeza. O sea, tenemos que... Yo te voy a volver inválido a ti. Tenemos que entender las nuevas generaciones, cómo vienen, y en todo esto por eso pedí una disculpa porque también era con un bien. Yo no me voy a quedar callada porque yo no voy a ser una madre solapadora. Y si tú necesitas un correctivo, que la ley yo va a ver quién rayos te lo ponga. Pero, 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 la cosa no termina acá, señora. Sí, señores, la cosa no termina acá. ¿Cómo? No, no, termina acá. Yo no puedo más, Laura. Y no, no, termina acá porque hay una mujer embarazada en tu cama. ¿Eh? Sí, pues se embarazó en tu cama. Lo que no sabemos si el padre es este... ¿Usted sabe de eso? O el padre es este. Gustavo. Gustavo. ¿Quién de los dos embarazó a Sonia? Te lo juro, por Dios, que yo no fui. ¿Cómo hacemos para creer? Te lo juro. 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 Pero porque cometí mi error. ¡Que pase, Sonia, la embarazada en la cama del tío Fernando! Adelante, Sonia, la embarazada. Hola, hola. ¿Con eso te metiste? Sonia, mi vida, cómo cono... Silencio. No sabes quién es. ¿Cómo conociste a estos dos? Mira, Laura, yo asistí a las fiestas con temáticas de swingers que estas dos personas hacían... En la casa del señor. En la casa. A ver, a ver, cállense todos acá. Sigue. En la casa del señor Fernando se hacían las fiestas swingers, como aquí intentan llamarle. Pero la verdad es que esas fiestas estaban llenas de drogas, de sexo, de alcohol, de muchos excesos. Ellos llegaban a los antros y empezaban a embaucar a muchachitas de 18, 19 años. Oye, vamos a una fiesta y cae y ya estando ahí, hacían una bolsa y metían... ¿Pero por qué no lo denunciaste? Metían las carteras de los hombres que iban a las fiestas para que las niñas sacaran las carteras y se acostaran con esos hombres. ¡Qué barbaridad! ¿Pero tú lo hacías? Yo reconozco. Ya, entonces tampoco me voy a hacerte la dramática. Reconozco que fue mi error. Lo reconozco. Muy bien, pero hay una vez que lo hiciste sin condón. La verdad es que no. Siempre en esas fiestas se usaba protección. Pero entonces, ¿cómo saliste embarazada? No creo que sea la Virgen María. Porque una vez hubo una noche en la que este individuo que está... Ah, era este, este. ¿No era este? ¿Pero tú no eres la novia de él o tú? Yo ni la conozco. No sé quién es. Mejor cállate, porque yo tengo cámaras. Siempre tengo cámaras. No se dan ni idea quién es. ¿Te metiste con ella? ¿A quién me vas a querer, amor? ¿Quién es esa? A ver, señoras y señores, si callan. Vamos a la segunda cámara escondida. La segunda cámara donde... Hay pruebas de esto. Claro. Vamos a pedir verme. Voy a hacer práctica contigo. Ya lo pensé mil veces y no voy a abortar. ¿Cómo que no vas a abortar? A ver, a ver, o sea, entiéndelo. Somos jóvenes, tengo una vida por delante y no tengo las... ¿Pero cómo crees que voy a hacer semejante atrocidad? No voy a hacerme cargo de un chamaco ahorita, ¿sabes? O sea, no. Pero es tu hijo. No, mira. O sea, estoy a punto de casarme, tengo muchas cosas en las que voy a gastar y un hijo ahorita no es mi prioridad. Pues yo lo voy a tener. Sí, tú lo vas a tener, bien lo acabas de decir, lo vas a tener tú, porque yo no, ¿sabes? Y... ¿Me tienes que hacer responsable? Mira, 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 espera, espera, a ver, a ver. Tengo una mejor solución, que nos puede convenir a los dos. Yo no me hago cargo del chamaco y tú... dile a Gustavo que él es el papá. ¿Qué? A ver, estuviste también en la fiesta con él, todos estuvimos tomando y... y puede decir que tuviste un acostón con él. Y ya. No, no, yo quiero hacer las cosas bien. No, a ver, a ver, a ver. ¿Qué te va a hacer responsable? No, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, guarda silencio, no grites. Le dices a Gustavo que él es el papá y te va a convenir, tiene muchísimo dinero, va a tener otra nacionalidad del niño y va a ser un futuro prometedor para todos. ¡Qué asco, qué asco! ¿Te quiero ser madre de sortea? ¡Oh, qué horror! ¡Qué cosas tan bajas como las que me acabas de decir! ¡Qué horror! ¿Qué vas a decir que no la conoces ahora? Ahí está el video. Nuti, trumpada por la vincisita, hijo. ¿Te metiste en la cara y eres capaz de mentirme en la cara? Es inteligencia artificial. ¿Eres capaz de mentirme? Es inteligencia artificial. ¿Eres capaz de mentirme? Estuve un carácter de la vida y eres capaz de ser feliz, maldito. Allí está el video. ¿Cómo podría ser eso? Por favor, que no me caiga a mí esta cosa. Muy bien. La camisa, amor. Muy bien. ¿Y todavía eres capaz de decirme la camisa? No. Te está diciendo que está embarazada de ti y no te importa que yo te... No te importa. Fue una trampa que puso aquí la señorita porque... O sea, nada más vela, claramente se ve que está hambriada de tener dinero. A ver, no ofendas a nadie acá. Hemos escuchado la cámara, te hemos visto, tú te acostaste con ella, ella está embarazada, ¿verdad? Y definitivamente, ¿cómo te metiste con esta cosa, oye tú? En una de las fiestas que él hacía en casa del señor Fernando, él me decía que en todos los lugares donde se hacían las fiestas eran de su propiedad. Y ese día, pues los dos estábamos pasados de copas y él se le olvidó cuidarse y fue así como que de embarazada. ¿Y tú también te olvidaste de cuidarte? Reconozco que fue mi error, pero quiero hacerlo responsable. Lo que me dijo no es justo. ¿Cómo voy a abortar a mi hijo? Por favor, es una vida. Muy bien, muy bien, señora. Hasta abuela resultó ahora. Pues mira, mira, Laura, eso es lo que estoy viendo, pero tú deberías de respetar, pero si no me respetas a mí, si no me respetas a mí, ¿qué puedo esperar? Pues ya, ma, a ver, que tenga el chamaco y te lo llevas a Aguascalientes para que te entretenga. No, 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 no. No, 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 nada. Discúlpame tú, pero te vas a ser responsable de él. Porque, de veras, tú sabes, vuelvo a repetirlo, tú sabes cómo yo sufrí cuidándote a ti. ¿Qué vas a sufrir tan pobre mujer? Pues ya, que tenga el niño te lo llevas y le enseñas a hacer aretitos y todo. ¡Qué cínico me respetaste! ¡Eres un cínico! ¿Y qué dice la novia? Estoy muy decepcionada de ti. No, no me toques, estoy muy decepcionada de ti. ¿Cómo pudiste? ¿Sabías que mi mayor ilusión era tener bebés contigo? Lo habíamos planificado, por eso nos íbamos a casar. He sido la mejor novia que he podido, la mejor versión de mí te he dado a ti. ¿Para que me salgas con esto? Fíjate que tengo 30 años haciendo la obra en América. Y he tenido sinvergüenza, pero, o sea, no se le inmuta nada en la cara. Es impresionante. ¿Pero si lo crees de verdad? No, de corazón que estoy... Todavía le dice a su mamá, ¡ay, puedes caminar! O sea, de verdad, yo he visto cínico, pero ¿cómo esto? Pero de corazón que estoy creando, perdón, Laura. Todos somos seres humanos, creo que podemos cometer errores, admito que me he equivocado, pero creo que puedo mejorar como persona. Eso es una basura. Yo creo que está en el lobo, hermano. Está en el lobo. Lo menos que puedes hacer es aceptar lo que has hecho y ofrecerle una disculpa a esta pobre gente porque te dio la mano. Pero es que ni una disculpa se va a alcanzar. Vamos a mentir. Muy bien, señores y señores, estaremos haciendo las denuncias correspondientes. El tiempo se nos fue. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. Me alegró el día ver a un hombre tan guapo como este. Tenía que ser argentino. Es que los argentinos son. Gracias, la verdad. Gracias. Lo va a hacer por en Colorado acá. Yo hablo así. Yo soy como Moria. ¿Te acuerdas de Moria? Bueno, yo hablo así como Moria. Muy bien. Solo que a mí a veces no me dejan acá. O como lo de Sinaloa. A mí me encantan los culiches. Muy bien, señoras y señores. Que Dios me los bendiga. Y hasta mañana. Hoy día para todas las mujeres, taco de ojo. Besos.